¿Has borrado muchas aplicaciones en tu Samsung Galaxy S23 y ahora en la cajonera te aparecen muchos espacios en blanco? ¿Y no sabes cómo solucionarlo? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te voy a enseñar cómo puedes limpiar las páginas en el cajón de aplicaciones en tu Samsung Galaxy S23 y además este vídeo te va a valer para cualquiera de sus otros modelos. Ya pueden ser el S23 Plus como es el caso de mi móvil o el S23 Ultra ya que el proceso es el mismo. Bien, como puedes ver cada vez que cogemos y eliminamos una aplicación, ¿vale? Por ejemplo, como puede ser, a ver, los consejos los desinstalamos y te queda aquí pues un feo espacio en blanco en esta paginación. ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto? Pues mira, es muy fácil. Podemos hacerlo de dos maneras, de forma manual y de forma automática. Imagínate que tú quieres quitar este espacio en blanco que está en la página 3, pues bastaría con ir dejando pulsado el dedo sobre cada icono y los movemos a otras paginaciones para ir rellenando lo que son las paginaciones en blanco, ¿vale? Lo vamos a quitar de aquí, lo ponemos aquí y este también. Como veis hemos quitado una paginación. Bien, lo que pasa es que este proceso es bastante tedioso y va a tardar mucho. Entonces, ¿existe alguna manera de limpiar las páginas vacías en tu Samsung Galaxy S23? ¿Sí? Y encima es de forma automática. Para ello, si os fijáis, aquí arriba hay tres puntitos verticales. Bastará con tocarlos y aquí pone limpiar páginas. Pues nada, cogemos y le damos a limpiar páginas y dice limpiar páginas. Los elementos de la página se van a reorganizar para llenar los espacios vacíos que hay entre ellos. Le damos aquí a aceptar y como veis hemos pasado de tener cinco paginaciones a tener solo tres. Y ya están las páginas completas. Para guardar los cambios le tendremos que dar aquí a aplicar y listo. E incluso podremos coger y ordenar las aplicaciones de forma alfabética. Le damos aquí a los tres puntitos verticales, le damos aquí a ordenar y le damos encima a orden alfabético y ya estarían completamente ordenadas. De la A a la Z y con las páginas vacías, estando todas las aplicaciones más compactas en tu S23. ¿Y tú? ¿Conocías este truco? Si quieres puedes dejármelo escrito aquí en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscríbete. El poder del androide verde aquí arriba a la izquierda te dejará un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para el S23 Plus o Ultra. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!